Hola amigos, muy buenas a todos. Un día más de felicidad. No podía tocarnos a nosotros todo lo malo permanentemente. Bueno, antes que nada agradecer a esa gente que ayer siempre se engancharon al canal, a todos los que participan del chat, a aquellos que no lo han hecho y no se han suscrito al canal. Sería interesante que lo hicieran y agradecérselo 100 millones de veces, ¿no? Porque uno se ve que no habla solo, no habla para sí mismo. Puede hablar para gente que coincidimos mucho en la forma de pensar, pero lo malo es cuando hablas y hablas para ti nada más, ¿no? Te sientes arropado con ustedes, ¿no? Antes que me olvide, esta noche nos vemos en un ciudadano cualquiera. Que haya gente que quiera, pues, hacer un análisis más amplio porque son dos horas de programa de lo que está ocurriendo en Canarias con las bandas y con los machetes de niños buenos, negros, que son tan buenos que nos vienen a pagar pensiones y que son gente tan pacífica, ¿no? Y que hay que integrarlos, ¿no? Pero claro, hay que integrarlos con machetes en las manos, ¿no? Una en cada mano. Aunque Atena atrás ya ha dicho que eran palos, machetes, pero machetes. En mi tierra, en la laguna, donde han hecho los campamentos para emigrantes ilegales. O sea, por lo tanto, para delincuentes. Los han metido todos juntitos. Los sacan de los hoteles al año, año y medio, y los meten en el campamento. Bueno, pues, esta noche en el programa de Un Ciudadano Cualquiera tocaremos ese tema y, por supuesto, todo lo relacionado con las elecciones de Castilla y León, porque tienen para, vamos, para hacer 20 programas. Un programa más, les recuerdo que José Lomas, un patriota, sigue en la cárcel y que a uno lo que le produce ya es impotencia, ¿no? Que un hombre, de forma injusta, sigue en la cárcel por no dejarse matar. En resumen es eso. Un tipo, una persona de 77 años, que no se quiso dejar matar en su domicilio, durmiendo a las 3 de la mañana, con un tipo con una motosierra en la mano. No hay más. No hay más películas. Si fue proporcionado, no desproporcionado, si fue... No hay más películas. 77 años, si tengo un cañón en mi casa, un mortero 81, lo cargo y le perforo el pecho al tipo que entra a mi casa, hacerle daño a mi familia. Y si no puedo físicamente, porque tengo 77 años, pues busco la fórmula. Y eso no es desproporcionado. Se llama legítima defensa. Díganlo que digan. Por eso Vox tiene que ir ocupando todas las administraciones, rápido y urgente, para que todo esto sea premiado y no castigado. Y mientras, pues, los maricomplegines, los peperos, tímidos ellos, pues han mandado a la palestra a todos los machotes del PP. Al piro que mandaron fue esta mañana a Montesino. Es verdad que se retrasó la rueda de prensa dos horas porque estaban peinándolo, ¿no? El Montesino este es repeinado, tipo, con pinta de gilipollas. Habla como un gilipollas, se comporta como un gilipollas. Y perdóname que sea tan sucio hablando, pero es que gente como esta es la que repugna. Repugna más que uno de Podemos. Todo repeinado, que pasó por peluquería y por la manicura y todo. Y ese discurso repelente. El PP ha ganado las elecciones y va a gobernar solo, ¿no? Y sigue. Y sigue los tontainas, porque son tontainas, ¿no? Después sale el otro repeinado también, el muy machote también, ¿no? Por el PSOE. Por el Partido Socialista. Un tal... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba este. Bueno, Felipe, Felipe Sicilia se llamaba. También muy repeinado, la rueda de prensa tarde, porque hubo que peinarlo en peluquería, maquillarlo, las uñas y todo el rollo. Y sale también el Sicilia, el Felipe Sicilia. El vómito, ¿no? Eso es lo que ha hecho el PP. Meter a Vox en las administraciones. Entonces, o sea, los votos de Vox son de extraterrestres. Los votos de ellos, que son los votos del mayor borrego del mundo, o sea, los que votan a Partido Socialista son los votos... O son estómagos agradecidos que han enchufado durante 40 años a miles. Esos son unos y que defienden su sueldo porque son unos desgraciados que no ganarían un duro en ninguna parte del mundo. En nada, en lo privado no ganarían nada. Y los otros son bifos borregos, o sea, los otros son tipos que le das con la vara, pam, 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 y los metes... Y este está diciendo que el PP fue el que metió a Vox con 13 procuradores. O sea, los 230.000 votantes de Vox son mentiras, no existen. Para Sicilia, para el machote Sicilia, no existe. Son que el PP se los ha dado. La diferencia es que el voto de Vox es un voto firme, un voto culto, un voto con sentimiento, pero un voto también con mucho conocimiento, con mucha honorabilidad, con mucha gallardía, y sobre todo con mucho amor a su patria, que es la diferencia de estos mangantes que tenía que haberlos cogido el Che Guevara. Tenía que haberlo cogido a este del PP y a este de Sicilia, tenía que haberlo cogido a Cuba, en Cuba, el Che Guevara. Iban a hacer mucha política. Y como son tontos, ahora llega, Vox le dice a los acomplejados peperos, no pretendo nada en especial, lo único que pido es que ustedes a Ciudadanos, cuando hicieron el pacto, le dieron la vicepresidencia y cuatro consejerías, nosotros que somos más, porque somos 13 y más en número de votos, pues vamos a pedir lo mismo, tampoco pretendemos más la vicepresidencia y cuatro consejerías. Con unas normas, por ejemplo, abolir la ley comarcal, no la ley, como intenta vender el PP ahora la ley nacional, porque la comunidad de Castilla y León no tiene competencia por eso, pero sí tiene una ley de género que ellos la reforzaron. Bueno, los del PP la pusieron más dura todavía contra los hombres, por eso digo que los que le votan al PP también son borregos, porque la reforzaron todavía más, la pidan todavía más al hombre, ¿no? Y, por supuesto, la ley de memoria histórica que también la reforzaron. O sea, no les valió solamente la a nivel nacional, sino también la hicieron a nivel regional, ¿no? Por lo que les pide, por supuesto, desaparecer esas dos leyes injustas, que se las metan por el culo, las dos leyes injustas, las cuatro consejerías y la vicepresidencia. Pues ya no, ahora están hablando con el PSOE. O sea, el PSOE les da a los tontos del PP, porque el PSOE es mucho más listo que lo del PP, inmensamente más listo. Les dan el caramelo envenenado, que se lo tomen. Sí, sí, el PSOE sastiene, claro, el PSOE sastiene y sale mañueco. Con 31. Mayoría absoluta, 41. Y se pondrán a hacer crochet, digo yo, porque no van a sacar ni una sola ley hacia adelante, ningún presupuesto de ningún tipo. Se podrán hacer crochet, o como a ellos les gusta comprar el discurso de la izquierda, harán un presupuesto de izquierda, y harán leyes de izquierda. Pero para eso le vota a la gente, con votar al PSOE, que es el original, es suficiente. Pero los tontos del PP, porque son tontos, son tontos, no le den vuelta a la cabeza. Yo creo que es la consanguinidad. No dan para más. Y le están comprando el caramelo envenenado que le está dando el PSOE. Y después escuchamos a IGEA, a ese fracasado petardo, que empezó en la campaña, no hacía campaña de lo que propietía y podía hacer, sino contra Vox. Pues mira, petardo, de 12 a 1 y por los pelos. A 1 y por los pelos. ¿Y qué es lo que dice IGEA? Fíjense ustedes, un diputado. Tenía 12. Esto ha sido terrible para el partido, o sea, para el partido de los veletas, de los guapos, de los chicos guapos todos y chicas guapas todas, y son guapos y guapas todos. ¿Qué diólogos tienes tú? Ser guapo y guapa. Esa es la ideología del veleta, ¿no? Es verdad que con IGEA hicieron una sesión. Y dice, ha sido una catástrofe para el partido, pero ha sido mayor catástrofe para España. O sea, pero es verdad, o sea, el más tonto alemán sería presidente del gobierno aquí, o inglés, o noruego, o finlandés, o sudafricano, en política. Porque el nivel de la política española repugna. Por eso Vox va a gobernar, porque es tan mediocre y tan miserable, y es tanto el menosprecio que le hacen a los españoles, porque que estos tontos jugando al mus se pongan a decir esas cosas, a mí me parecería bien. Pero no, se lo dicen al pueblo porque cree que el pueblo se lo traga, ¿no? Ya no hablemos lo de Podemos-Pudimos. Lo de Podemos-Pudimos, ya eso no hablemos. A los tipos que defienden el régimen de Maduro, el narcotraficante asesino, que fue subvencionado por él. El partido Podimo-Pudimo-Podemos-Podemos, no pueden. dice que la democracia ha fracasado en España porque él sacó uno y Vox sacó trece. El castrista, el quiosquero, por lo contado, en el fondo no son nada, son unos pobres indigentes mentales, pobres diablos de mierda, que lo único que hace es estar jodiendo. No tiene otra cosa. Y como hay partidos que le dan chance a estos mierdas, pues están ahí, ¿no? Y este se va a mamar un sueldito, el quiosquero, este, el pelito largo, que ya tienes edad, compadre. Oye, cuando se tiene 18, 20 años, bien. Yo tuve inclusive el pelo largo, bien. O sea, la juventud. Ya cuando se cumple ya y no tienes ni una mula sana, sino todas empastadas, el pelito ese, aparte de comportamientos de tonto y gilipollas, es que eres vomitivo, coño. Entonces, oye, por eso decía que es uno de los días más felices que pueda haber. ¿Y en qué va a quedar todo esto? Uno puede llegar a una conclusión. Esto convocaron que fue casado, que no fue el muñeco. Mañueco no fue. Fue casado el que convocó las elecciones porque quería demostrar que lo de Ayuso no era producto de su mensaje y de su persona, sino era producto de las siglas del PP. Entonces, como Ayuso es la futura que va a encabezar el Partido Popular, se convertiría igual que Casado, ¿no? Pero bueno. Entonces, convocan elecciones en Castilla y León pensando que iba a ser un éxito terrible. Claro, obviaron una cosa. Mientras Casado y el muñeco Mañueco van a unas elecciones comprando el discurso de la izquierda, Ayuso en Madrid no fue comprando el discurso de la izquierda. Fue imitando, copiando textualmente lo que decía Vox, o sea, lo que decía Monasterio. Textual. Un día les voy a sacar las cosas que Monasterio, seis meses antes que Ayuso, dice. Textuales. No tienen ni la cara dura, tienen la cara dura de ni siquiera cambiar una coma. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando cambias el discurso de Ayuso copiando a Monasterio de Vox, pues a todos aquellos indecisos del PP que los han engañado 800.000 veces, pero como son más tontos que me han dado a ser, pues siguen votando Ayuso, pensando que Ayuso es diferente, que es valiente, que es Agustina de Aragón, no es una pepera más, sino el tiempo, el tiempo. Sigue manteniendo las subvenciones a los menas, sigue diciendo que no existen la violencia de las bandas en Madrid, sigue defendiendo la ley de violencia de género, sigue defendiendo la ley de memoria histórica, sigue haciéndolo todo. Los del pepero que se quieran engañar que se autoengañen. Me la trae floja porque esos ya no tienen remedio. Igual que los borredos del suelo no tienen remedio, estos no tienen remedio. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La diferencia es que uno compra el discurso del PSOE porque son cobardes, que es el caso de Casado y Mañueco, y la otra compró el discurso no, copió el discurso de Monasterio. Resultado, éxito, venden como mayoría absoluta a la de Ayuso, Ayuso no sacó mayoría absoluta, Ayuso sin los votos de Vox no sería presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo digo porque mucha gente ya, mayoría absoluta, no la sacó, pero sacó una mayoría suficiente para gobernar. Bien, Vox no se dio teniendo un éxito maravilloso en Madrid, bueno, como te faltan cuatro o cinco nada más, pues, bien, tienes, si tuviese mínimo de esencia le diría a Vox gobernemos juntos, pero bueno, haya ella, es una pepera, pero en este caso es que le faltan once a Mañueco o diez y los diez son trece de Vox. Entonces, amigo, me da la sensación que optas por la sensatez, cosa que lo dudo, optas por comprar el discurso a la izquierda, y en cuanto a los procuradores que sacó, estos de unido del pueblo de León, Soria, ya, o todo esto, este, el resentido de izquierda, que no encontraba hueco, que hicieron unos partidos, porque ya están diciendo, si está Vox en el pacto, ellos no entran, o sea, que son la izquierda, el resentido de izquierda, pero paleto, en paleto, ¿no? O sea, el resentido de la izquierda, que piensa, que, 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 que él defiende mejor con un partido de Soria, de Soria nada más, que no con políticas nacionales, y exigiéndoles, como se ofreció Vox, a exigirles que lo llevara a nivel nacional, ¿dónde están los presupuestos y dónde está el dinero? Pero el paleto, que, que Gandul, porque encima, uno de ellos es funcionario de la Junta, o sea, es funcionario, ustedes saben, ¿no? Entonces, ahora quiere vivir de la política con 50 años, ya quiere retirarse a los 63, o 64, o 65, con la máxima, pues entonces se dedica a la política, pero estos son el puro muestras de partidos que dice, tengo un voto de izquierda que se avergüenza del PSOE y que se avergüenza de Podemos, pero que no dan el paso a la sensatez, ¿qué hacemos? Hacemos un partido encubierto en Unidos por León, o Soria ya, o todas estas cosas que se inventaron, y ahí meto a los que, avergonzados del PSOE y de Podemos, que no quieren dar el paso a la sensatez, pues siguen dando el voto paleto, porque eso es de paleto, no le den vuelta, esto es puro paletismo, se lo doy a estos grupos regionalistas que al final van a ser como el de Teruel, que lo único que hace es lamerle el culo todos los días a Pedro Sánchez a primera hora de la mañana. Pues nada, amigos, los dejo y no se olviden, esta noche nos vemos en un ciudadano cualquiera. ¡Gracias!